Hola hermosas, en este video quiero mostrarles diferentes outfits usando prendas en distintos tonos del color morado, espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final. Algunos de los colores con los que mejor combina el color morado es el amarillo, verde, rosa, gris, negro, blanco y naranja. Puedes encontrar accesorios, zapatos y todo tipo de prendas en este hermoso color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que estas ideas les hayan gustado y puedan tomarlas en cuenta a la hora de vestir. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!